¡Cantinflas! Y soy barrendero ¡Pulí! ¡Compadre! ¡El garañón! ¡Alo, alo, alo, alo! ¡Round one! ¡Poy! Yo soy el garañón, no me debes conocer Si quieres saber de yo, pregúntale a tu mujer Tú caminas, gogotero Abajo pantalones, te crees reggaetonero O te hiciste los calzones Yo encaro como hombre, pregúntale al delario Tú actuabas como pobre y vivías como millonario Cuando todo empezó, humilde dicen Y luego se olvidó la vaca cuando era ternera ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Te asustó, compadre! Y eso que no le muestro tremendo machetazo ¡Yay, ay, ay! Como que me están disfamando mi fama Yo soy un ciudadano decente Como que dicen no Y como dijo aquel gran poeta Que no dijo nada porque no le dieron tiempo Pues no hay derecho, joven ¡Round two! ¡Poy! Yo soy el gran Cantinflas No hay nadie en que me calle ¿Y tú de qué te inflas, joven? Ahí está el detalle Mis bellis puedes verlas Pues todas tienen fama Hiciste una novela Que no la vio ni tu hermana ¡Eh! Hice reír las gentes negros, chinos, güeros, rubios Y tú como te sientes ofendiendo a los montuvios ¡Ah! Cantinflas aclamaron mundialmente famoso Y a ti te demandaron por patán y por morboso ¡Eh! 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 Gracias.